¿Qué es el Poe? Poe, naturalmente, el Real Poe, porque está vinculado a mí y luego a mi literatura, pero está vinculado a mí casi desde mi infancia, y considero que es uno de los grandes escritores de lengua inglesa. Tal vez no un gran poeta, y en eso tenía razón Borges, aunque ha escrito grandísimos poemas. En mi niñez yo recuerdo que cuando entré en el colegio de Don Bosco, estaba leyendo Robinson Crusoe, no Robinson Crusoe en una edición para niños, sino Robinson verdadero, que me fue prohibido en el Don Bosco, ya que hay un momento en que Robinson descree de Dios cuando llega a la isla y parece que esa no era lectura para chicos que aspiraban, como yo, a ser santos. Y luego empecé a leer desaforadamente todo lo que caía en mis manos, con un método que se lo aconsejo a todo el mundo. Cuando un autor me gustaba, trataba de ver cuáles eran los autores que a ese autor le gustaban. Si a ese autor le gustaban determinados autores, necesariamente me tenían que gustar a mí, ya que a mí me fascinaba la obra de ese hombre. Con eso fui creando familias espirituales, y como a casi todos los grandes autores terminan gustándole casi todos los grandes libros, finalmente terminan adquiriendo eso que se llama cultura, aparte de lo que yo llamaría una familia espiritual. Y con eso probablemente apareció también el escritor, ya que todo escritor está fundado en su manera de leer. Creo que los libros van cayendo prácticamente sobre la cabeza de los escritores a medida que crece, y que son los libros necesarios los que caen en sus manos. Rafael Barret, el gran escritor español que nosotros consideramos argentinos y los paraguayos paraguayos, anarquista, autor del terror paraguayo, autor de Al Margen, autor de estos tres tomos que hice encuadernar cuando era adolescente, porque siempre sentí que los iba a tener toda la vida conmigo y no quería que se me destruyeran. Y Neruda, que es también encuadernado en aquella época, hecho encuadernado en aquella época, las obras escogidas de Neruda, en la época en que Neruda todavía no había terminado de escribir, canto general había acabado de escribir Alturas de Machu Picchu, hasta ahí había llegado. Roberto Arz, que acá está esparramado también en ediciones individuales. Esta es una edición muy anotada y muy vieja de los hermanos Karamazov. El Quijote, que es la última cosa que estuve ojeando estos días. Ya voy por la segunda parte. El encuentro entre Sancho y su mujer, Teresa Cascajo, que es uno de los momentos más irresistiblemente cómicos del libro. Las obras de Sartre, diría que es la náusea. Es uno de aquellos libros a los que vuelvo siempre. Pero en general, tengo este volumen que tiene las obras en prosa de Sartre. O sea que aquí está la náusea, las otras tres novelas de los caminos de la libertad, está incluso las palabras y los cuentos del mudo. Tolstoy, del que en este momento estoy leyendo los diarios. El Castillo, de Casca. También encuadernado cuando yo era adolescente, porque sentí que ese libro lo iba a tener que tener toda la vida conmigo y tenía miedo que se me rompiera en el trayecto. Y La Divina Comedia, de Dante, de la que debo tener unas diez ediciones distintas, en italiano, en castellano. La que solo era en castellano es la traducción de Bartolomé Mitre, que juzgó una de las mejores traducciones en versos que se han hecho al castellano. Y este texto es uno de los textos más hermosos que escribió Rilgen Poza. Esos son los libros a los que frecuentemente vuelvo. Debería agregar Germán Gess, que anda todo por acá. Y Borges y Marechal, naturalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!